Yo pirata, ayer terminamos con El Salvador, ahora vamos por Canvaporá, le quedan un mes de vida. Ese audio sigue de Santiago Córdoba, supongo que nos está refiriendo a mi persona, yo también hablo con organizadores y Canvaporá está para viajar a La Rioja, falta que Mickey Mouse se suba al camioncito y vaya para La Rioja y ya corran los dos, si me tienen que ganar que me gane y hay que poner excusa. El caballo Mickey Mouse con 57 kilos de padejo le corre a cualquier caballo del país, no pide ni un kilo ni da ningún kilo a nadie. Canvaporá está confirmado de parte mía, que Santiago me quiere ganar como sea, tiene claro que si Canvaporá va a correr con Mickey Mouse, va a correr solamente en Chepes, si no, Canvaporá no va a correr con Mickey Mouse en ninguna cancha. Y Gonzalo te digo, de buena onda, quédate tranquilo que vos me conocés bien y sabés que yo miedo, miedo nunca tuve ni tengo, el caballo está para correr y yo lo que más quiero es correr. Bueno amigos, carrera confirmada entre Mickey Mouse y Canvaporá, domingo estaríamos partiendo hacia La Rioja, cuidado nada más que no se den vuelta los personajes. Que sin pegar un chirlo, voy ganando la carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!